Está con nosotros el doctor Aira Bedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto. Recién aludieron a la camisa que era rayada. Sí, que era rayada. Porque no era rayado el portador de la camisa. Pero yo prefiero ser rayado y no tener esa conformidad que no tienen los rayados. Sí. Está muy bien. Eso es una cosa muy importante para destacar porque prefiero la locura a la lucidez de los rutinarios, de los conformistas, de los que se queda con todos los establecidos. Exactamente. Muy bien. Entonces voy a la ruptura. Ayer lo escuchaba un miembro de la Corte Suprema de Brasil en el momento que estaban fundando sus votos para destituir, bueno, sí, para no hacer lugar a un habeas corpus en relación a la permanencia o no en libertad de Lula. Y uno de ellos dijo esta frase que hoy ha sido extractada en un diario y ha sido puesta de relieve y que me parece que es un punto de partida para lo que yo quiero decir. Dijo, si una corte, aplicable esto a todas las cortes, la de la Argentina, los tribunales superiores, etc., cede ante la presión de la sociedad, bien podría no existir. ¿Para qué la corte? ¿Para qué pagarle esa suma mautrosa si la que decide es la opinión pública? Bien. Esto viene a propósito, ya que estamos en el mundo de los abusos y de los abusos sexuales, de un caso que acaba de ser resuelto en el día de ayer o antes de ayer. El Tribunal Superior de Justicia tiene dicho en un fallo y le tiene dicho a los jueces que tienen que recurrir a los expertos cuando se necesita un conocimiento de carácter técnico. Entonces, deben traer, convocar y apoyarse en su pronunciamiento en la opinión, en el dictamen, en el juicio de la persona que tiene conocimiento que el juez se supone no tiene. Pero quiero aclarar una cosa. El juez es el perito de los peritos porque él debe reunir en la decisión que adopta todos los aspectos de un caso que el que tiene un conocimiento especializado solamente puede opinar sobre un aspecto parcial de la cuestión. Pero la totalidad es una visión de acuerdo. Pero el Tribunal Superior le tiene dicho esto a los jueces inferiores. Recurran al expertos. Entonces, los jueces recurren a los peritos y voy a ocuparme de un tipo de peritaje especial. El de los psicólogos la psicología está puesta en duda está cuestionada por eminentes pensadores filósofos y científicos que dicen que no tiene carácter de una ciencia. Esto es una cuestión para discutir. Entre ellos está Mario Buche que es uno de los cinco más importantes pensadores de la Argentina que desde la noche de los bastones largos del año 1966 66 enseña en Canadá tiene hoy casi 99 años de edad y es una mente privilegiada. Es más él tiene un lenguaje desenfadado absolutamente transgresor no dice solamente que no es una ciencia dice que es un macaneo lo dice y lo dice públicamente lo refiere en los reportajes. ¿Quién resuelve la culpabilidad la inocencia el encierro el encarcelamiento o la libertad de una persona cuando hay que someterse al dictamen al peritaje y a las conclusiones de un perito psicólogo? El perito con lo cual se ha subvertido el orden jurídico porque se supone que es el juez el que debe resolver el encierro la permanencia el tiempo etc. y si la persona eso no es culpable de un delito entonces ese juez si seguimos el criterio de lo que dijo ayer Quilmar Méndez el juez que votó a favor de Lula si uno cede porque esa opinión del Tribunal Superior de Justicia que dice que hay que recurrir a lo técnico en realidad es para satisfacer la opinión pública que presiona en el sentido de que por ejemplo a los abusadores sexuales no hay que dar la libertad etc. y hay que hacer cumplir rigurosamente todo pero hay que saber si efectivamente lo son primero si son abusadores en el segundo lugar si son o no recuperables hay muchos aspectos si uno cede ante la presión de la sociedad bien podría no existir aquí el cumplimiento de la pena impuesta a un acusado condenado y con una condena firme queda en manos de un magistrado que se llama juez de ejecución penal que debe ganar alrededor de 150 mil pesos yo creo que hay que suprimirlo a los jueces de ejecución penal pero ya no tienen ningún sentido su actividad porque se tienen que someter al perito se tienen que someter al peritaje voy a dar el ejemplo para que no crean que es una cuestión abstracta lo que estoy planteando sino una cuestión concreta un hombre del interior de más de 50 años de edad inclinado al consumo de alcohol que es bastante marcado por algunos hombres del interior que se caracterizan por su parquedad su austeridad yo dije que hay que leer literatura gauchesca en lugar de literatura psicológica para conocer a este tipo de hombre en su silencio en su soledad o por lo menos escuchar a Yupanqui entre literatura gauchesca y Yupanqui van a tener una visión más completa y totalizadora del ser humano este hombre en un estado de ebriedad habría abusado de una niña de una manera sin mayores consecuencias porque después la niña ha pasado por distintos gabinetes psicológicos donde han tratado de sacarle lo que había ocurrido y no han podido porque por la edad una niñita de cuatro años no podía proporcionar ningún dato sin embargo un abuelo de la niña se habría convertido como en un vocero de alguien que nunca nadie había escuchado lo concreto que al hombre lo juzgaron lo condenaron le pusieron la pena en tres años de prisión con lo cual tiene derecho a obtener la libertad condicional a los ocho meses eso era el marzo del año 2017 ya podía haber salido en libertad estamos en abril del año 2018 el hombre pide nuevamente la libertad condicional la ley dice que tiene que haber cumplido con una serie de requisitos en cuanto a su permanencia en el establecimiento carcelario el servicio penitenciario informa que esta persona tiene informe de seguridad el interno posee calificación de conducta ejemplar 10 no registra correcciones disciplinarias el área de la terapia informa que el interno está asignado a la vagina de huerta y vivero cumpliendo satisfactoriamente con las consignas o pautas fijadas se informa que su desempeño se acorde y se muestra responsable en el momento de realizar las tareas encomendadas por su parte el área educativa señala que el interno del año electivo 2017 fue inscripto en el curso de construcción de piezas metálicas soldadas dictada a través de la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo finalizando el mismo con buen desempeño en orden a la ponderación conceptual y a su progresividad el acusado no lo voy a nombrar no registra un hombre del interior de la provincia ni se encuentra incorporado a un régimen de ejecución anticipada porque todavía no tenía la condena firme el informe psicosocial dice que en la situación de entrevistas se lo observa colaborador expresándose con un discurso simple y claro a partir del cual ha podido abordar algunos aspectos personales y vinculado con la causa y habla del tema de la miedad etcétera que es un tema que tiene que ser solucionado le consulta el juez de ejecución a una hace un peritaje psicológico y hay una perito psicóloga que se expresa en términos negativos respecto a la solicitud de libertad y dice que este señor detecta en él detecta fallas en el control de sus impulsos y frenos inhibitorios por lo que podría recaer de salir en libertad en la misma conducta y que debe ser sometido a un tratamiento para el vencimiento del tema de la cuestión de la ingesta de alcohol de ocho meses en el establecimiento carcelario y yo en el informe que dije al que hice alusión al comienzo que este informe revelaba la total ignorancia del apérito sobre la carencia de medios instrumentos y equipos en el servicio penitenciario al extremo que para extraer una muela o curar un dedo accidentado hay que hacer un trámite caftiano menos van a poder hacer un tratamiento psicológico para que en ocho meses le está imponiendo una pena de ocho meses sin ningún examen el juez ejecuta lo que la psicóloga en su dictamen le aconseja pero el juez puede opinar otra cosa o no por eso le dije que el juez es el perito de los peritos ese es el intérprete de todo porque él tiene una visión completa con los estudios del servicio penitenciario la procedencia social de esta persona con quien va a vivir cuáles son sus hábitos su falta de antecedentes su edad la naturaleza del hecho etc la psicóloga ha opinado sobre una cuestión que según la doctrina del tribunal superior de justicia hay que pedirle la opinión es muy grave entonces todas estas personas que están sometidas ahora a las cuestiones de las causas por pedofilia etc no van a ser juzgadas por jueces los que van a opinar son los peritos los peritos van a resolver salvo que algunos jueces de ejecución que han dado lugar a algunos escándalos porque han liberado a gente que después han cometido algún hecho es ínfimo el porcentaje de personas que han recaído en hechos ínfimos casi insignificantes allí veo a Alacia que está desesperado por interrumpirme pero con todo gusto su yo le autorizo yo lo que le quiero decir doctor es que en la República Argentina todos los datos indican que lamentablemente el 95% de los condenados por delitos sexuales violadores abusadores reinciden y en Barcelona por ejemplo estuve buscando y leyendo información mientras usted hablaba explican que es absolutamente al revés que el 94% no reincide ¿por qué? porque hacen un tratamiento un programa psicológico en las cárceles la pregunta es si aquí no lo hacen si aquí no lo hacen ¿podemos mandar una bomba de tiempo a la sociedad? esto es lo que dice a Gómez acá no se hace nada nada hay un interno que tiene un problema en un dedo no pueden curar un dedo hace dos meses que está pidiendo que le pongan algo en el dedo no hay nada no hay ningún tipo de prestación de servicio es un tema a mí agotado además las encuestas en este sentido que dice que recae son mendaces son absolutamente mendaces no vuelven a delinquir hay casos excepcionales pero hay tipos de delincuentes hay que diferenciarlos y quien debe diferenciarlos estudiar examinar y comprender la situación de esta persona para que pueda salir o no en libertad condicional y someterlo a un tratamiento que el lugar de someterlo a la cárcel sea ambulatorio es el cual entonces son 150 mil pesos que le estamos regalando porque lo deciden pero pasa con otra función en la que puede ser mucho más útil este tema en definitiva la persona va a permanecer un largo tiempo más a la espera de que el servicio penitenciario pueda curarlo claro ocho meses más lo podrían haber hecho mientras está detenido entre comillas ya cumplió muchísimo más de lo que debía haber permanecido en prisión